¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy tenemos receta dulce. Vamos a preparar unas torrijas de natilla. Son muy fáciles de hacer caseras y están buenísimas. Como siempre, antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes y acordaros que también los tenéis escritos en la caja de descripción. Así que vamos a ver qué necesitamos. Para preparar estas torrijas vamos a utilizar una barra de pan común, las que venden en cualquier sitio. También podéis utilizar pan para hacer torrijas. Para las natillas, medio litro de leche, 3 yemas de huevo, una cucharadita de aroma de vainilla, 5 gramos de almidón de maíz o maicena, 60 gramos de azúcar y además vamos a utilizar aceite suave para freír las torrijas, huevo para empanarlas y azúcar y canela que mezclaremos para una vez que las tengamos fritas pasarlas por ahí. Cuando empezamos por las natillas, lo primero que vamos a hacer es poner la leche a calentar, excepto un poquito, como medio vasito que vamos a reservar en frío. Mientras se calienta la leche, en un bol amplio añadimos las yemas, le vamos a añadir la maicena, le añadimos una cucharadita que son como unos 5 gramos para que la crema no se corte, para que las natillas no se corten. También añadimos el azúcar, la leche que teníamos reservada en frío y una cucharadita de aroma de vainilla, que como os he dicho podéis sustituir por canela y piel de limón que pondríamos a hervirla con la leche. Mezclamos todo bien, hasta que la mezcla no tenga grumos. Ahora vamos a verter la leche, que ya la tenemos caliente, la vertemos encima, mezclamos todo bien, nos aseguramos de que no tenga grumos, lo vertemos en una cazuela limpia y lo vamos a llevar al fuego. Vamos a dejarlo a fuego medio y sin dejar de mover, vamos a dejar hasta que empiece a espesar. Una vez que empiece a espesar, lo retiramos inmediatamente del fuego. Las natillas no tienen que llegar a hervir, simplemente tienen que espesar un poquito, pero si, daros cuenta, hierven no os preocupéis porque como le hemos puesto una cucharadita de maicena, esto va a hacer que no se corte. Bueno, vamos a dejar un poquito más, que coja más textura y lo tenemos. Ya las tenemos, cuando empiezan a coger un poco de textura, se ponen cremosas, las apartamos del fuego. A ver si lo veis así un poquito, ¿veis? Ya tiene un poco de textura, es el momento de apartar las del fuego y como veis no han hervido. Vamos a preparar unas 8 torrijas. Como os había dicho, yo voy a utilizar un pan normal, 7 el día anterior, mejor. Y vamos a cortarlas con un grosor aproximadamente de 2 dedos, como así. Cortamos 8 rebanadas. Colocamos las rebanadas de pan en una bandeja que sea honda y vamos a añadirle la crema que ya teníamos hecha. Se la añadimos así por encima, las natillas, perdón. Y vamos a dejar unas 2 horas aproximadamente. Vamos a dejarlas durante 2 horas y de vez en cuando le vamos a ir dando la vuelta para que se empapen bien. Podéis dejarlo perfectamente a temperatura ambiente. Después de 2 horas ya tenemos bien empapadas las torrijas. Si lo dejáis más tiempo tenéis que guardarlo sí o sí en el frigorífico. Ahora vamos a batir los huevos y vamos a pasar las torrijas por los huevos. Además hemos puesto abundante aceite a calentar para freír las torrijas. Como os había dicho, las pasamos por huevo batido y las freímos en el aceite que tenemos caliente. Lo dejamos a fuego medio y cuando se haya dorado un lado le damos la vuelta y dejamos que se doren por el otro. Una vez doradas las colocamos en un plato con papel absorbente de cocina para quitar el exceso de aceite. Y las vamos a pasar después por la mezcla de azúcar y canela. Cogemos las torrijas, le quitamos el exceso de huevos si es que lo tienen y como os había dicho pasamos por la mezcla de azúcar y canela. Aún en caliente, ¿vale? Dejamos que se peguen bien y ya las tenemos listas. Pues ya tenemos listas estas torrijas y fijaros que buena pinta. Como siempre, espero que os haya gustado esta receta. Si es así, os animo a que compartáis y a que me dejéis un like. Y a aquellos que todavía no están suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con una nueva receta. Chao.